¡Si te queremos! ¡Si te queremos! ¡Si te queremos! Una declaración de amor que se eleva más allá del quinto piso de la Fundación Favaloro donde permanece internada antes de septiembre, Justina Locane, que en diciembre próximo cumplirá 13 años mientras espera un donante de corazón. Cuando empezó todo este proceso y le preguntamos qué quería hacer, ella nos dijo, papi, ayudemos a todos los que podamos. Y bueno, así que empezó esta campaña que trata de concientizar acerca de la importancia de ser donante de órganos. Cada uno de nosotros puede dar vida a estas siete personas. Y Justina es la inspiradora y la que creó esta campaña. Hoy la que necesita es Justina. Un abrazo con el alma de sus seres más queridos, sus padres, Ezequiel y Paola. Sus amigos del colegio Zorn de Pacheco y los padres de ellos que nos dejan de acompañarla. Y en la mirada me dice, mamá, seguí, porque yo quiero vivir y lo estoy haciendo. Acompañame y así estamos tratando de acompañar bajo este dolor. Los chicos participan de manera activa en la campaña que ideó la propia Justina para tantos otros miles de niños y niñas que como ella también esperan un trasplante. Y vinimos hoy acá a ayudarla de todas partes y para que le llegue ese corazón que tanto espera. Estamos haciendo apoyabazos y unos señaladores para los libros, para que nosotros los repartamos por los barrios, por los lugares donde vivimos y la gente sepa de lo que ella está haciendo y sepa lo que es la campaña. Y así se pueden registrar muchas gentes como donante y pueden salvar miles de millones de vidas. Hashtag la campaña Justina y atrás dice hashtag multiplicate por 7, natate como donante y salvaste 7 vidas. En una carta conmovedora, su madre contó que Justina sufrió una trombosis en su pierna derecha, lo que le provocó la amputación de los dedos del pie. En medio del dolor sigue la esperanza, estamos aferrados a que ella va a seguir adelante y va a salir adelante y que ese corazón va a aparecer. Nos cuesta mucho porque la vemos muy mal, pero no podemos perder la esperanza de que esto va a suceder y que ella va a tener una vida normal de vuelta. va a volver con sus amigos, va a jugar y va a poder estar otra vez en casa con nosotros. ¡Te queremos! ¡Juti te queremos!